¡Vámonos, eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos, eh! ¡Vámonos! Dieciocho años, hace que mi madre me trajo a este mundo Dieciocho años, siempre trabajando, que madre más buena Me crece su padre, siendo muy pequeño, cosa de la vida Pero cualquier cosa, que me hiciera falta, allí estaba ella Me dio su estudio, me dio su consejo, me dio confianza Y ahora que soy hombre, ni una zapatilla le puedo comprar Ahora me veo en un abrazo bella, o corriendo cangrejo en la cabeza Porque no tengo a donde trabar Toda la vida trabajando como estrada, y siempre con sus dolores de cabeza Levantándose a las seis de la mañana, y limpiando cuatro o cinco casas buenas Si te pudiera ayudar, me atendiera como a una reina ¡Ay, me faltisiera yo, que con nosotros dos estuviera mi padre! Yo no quiero ni pensar lo que sería de mí ¡Cuánto fuerte mi padre!